En el transcurso de esta semana en el municipio de Sonzón se dio clausura al programa Prevenir es un parche. El programa Prevenir es un parche es una estrategia del gobierno departamental con la cual se busca prevenir la vulneración de derechos en los menores de edad. Acá hicimos un énfasis en prevención de la violencia sexual y la violencia física al interior de los hogares y el trabajo infantil. Este programa busca fortalecer el tema de las habilidades para la vida en los niños, niños y adolescentes menores de 18 años y acompañar a los padres de familia en un proceso de formación. ¿En qué? En responsabilidades parentales. En el departamento hemos encontrado que la negligencia y la ausencia de los padres es una de las principales causas que lleva a que los chicos entren en las drogas, que fácilmente lleguen a las situaciones de embarazo adolescente, que sean víctimas fácilmente del reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados ilegales. Pero también es un propósito de nuestro programa acompañar a los niños en el uso adecuado de su tiempo libre, desarrollando habilidades. Este programa fue ejecutado gracias a un trabajo articulado entre la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación de Antioquia y la Mesa de Infancia y Adolescencia Municipal. Me pareció bueno porque le dan pautas a los muchachos y a uno como padre para enfrentar la vida. Nos enseñan más cómo sacar los hijos, no para uno, sino para que se defiendan en un futuro ellos. Todas las herramientas y todo lo que a nosotros nos ayude a ser mejores es en beneficio de los muchachos. La parte triste es que desafortunadamente muy baja participación, pues gracias a Dios los que estuvimos, estuvimos casi que durante todo el taller, pero hubiera sido muy bueno que hubieran participado más mamás y sobre todo muchos más papás, porque la mayoría de las veces los papás no pensamos que eso es la responsabilidad de las mamás, las capacitaciones, las participaciones en eventos como estos, las asistencias a las reuniones en los colegios. Nosotros los papás tenemos que vincularnos más en todo lo que tenga que ver con las actividades de los hijos. Durante este evento fueron certificados 38 beneficiarios entre niños, niñas, adolescentes, al igual que 24 padres de familia.